La lluvia no fue obstáculo para que los habitantes del barrio San Luis salieran a la inauguración de la avenida segunda, que luego de una larga espera recibió inversión. 3.000 millones esta vía y 1.000 millones la 20, que es la terminación de la vía ya al lado del Hotel Bolívar. A esta comunidad que había esperado durante 58 años, felices de estar entregando esta obra con toda mi gente panchera, aquí caminando y entregando esta hermosa obra que tanto tiempo esperaron. La comunidad agradeció las obras pues cambiaron la cara de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Al mismo tiempo solicitan que en el lugar sean instalados reductores de velocidad, pues es utilizado por motociclistas para maniobras peligrosas. Lo estábamos esperando desde mucho tiempo y bueno que el alcalde esté acá acompañándonos. ¿Cuánto tiempo duraron con estas cadenas? Pues tenemos 30 años de estar viviendo acá en esta casa y siempre pues estábamos esperando las promesas y toda la cuestión. ¿Y otras necesidades que dan pendientes para este barrio? Bueno, nos gustaría la cuestión del río, que las aguas cayeran bien allá, que no se nos represaran tanto acá en la avenida. Eso sería, y la reducción, que ahorita que como quedó ya la vida tan rápida, entonces pues los motorizados y todo eso muy rápido es un peligro para los niños. Algunos habitantes expresan que en diferentes ocasiones se han presentado accidentes en el sector. Sí, porque ya han habido accidentes acá, muchos pasan demasiado velocidad, entonces hace falta reductores. Entretanto, el alcalde se comprometió con la instalación de los reductores solicitados. La comunidad está pidiendo unos reductores, señor secretario de Tránsito, vamos a proceder a autorizarle los reductores a la comunidad para que los fabriquen, porque quedó como una autopista esto, entonces ahora las motos y los carros andan a mucha velocidad. Con ciclovía, música y lúdicas, los pancheros disfrutaron del evento.